Yo creo que nosotros estamos de alguna manera buscando que la izquierda, la verdadera izquierda venga con nosotros a armar un proyecto de gobierno, estamos viendo que este desastre que dejó en evidencia el partido el pasado sábado, pues muchos sectores estarán pensando en voltear, en voltear a alguna otra opción y nosotros queremos ser esa opción y por eso estamos trabajando el día de hoy. ¿Tienen las puertas abiertas para que los terroristas en algún momento si fueron los partidos regresen? Siempre estarán abiertas para ellos, para cualquier militante de otro partido, para toda la ciudadanía en general, las puertas del PRD es lo que estamos haciendo desde hace mes y medio invitando a todos esos cuadros a que vengan a ayudarnos a hacer un PRD más fuerte.